Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Hola para Natural y Única y gracias por escoger este video Pues voy a hacer un recorrido más o menos pequeño de todas las cosas que a mi me gusta comprar en la tienda de Dollar Tree Tú puedes conseguir todo a dólar, ¿verdad? Y son cosas que a mi me encanta buscar para mis videos en YouTube y también para decoración Cosas así y pienso que puede ser útil para ustedes también, ¿verdad? Y no se van a arrepentir Así que venga conmigo para enseñarles más o menos dónde puedes conseguir esas cosas Ok, como pueden ver ya estoy en la tienda, todo cuesta un dólar Creo que me voy a llevar un par de cositas de aquí para el baño, como ustedes pueden ver Y para la cocina, muy esencial, todo cuesta a dólar Y creo que me voy a llevar esto, esto está muy interesante Yo no sabía que esto lo vendían aquí en el Dollar Tree y lo encontré Aquí pueden encontrar cepillos, peines, cosas esenciales para el cabello Y esto es muy esencial, creo que me lo voy a llevar porque necesito organizar el closet del niño Y también estas cosas ayudan a organizar la casa Y esto es muy bueno para tu cocina Mira todo lo que tienen y todo cuesta a dólar Uy, esto me encantó Ok, acabo de salir y les voy a mostrar más o menos para qué compré estas cosas Y para qué voy a estar usando estas cositas, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber cuáles son mis proyectos que voy a estar mostrándoles a ustedes en YouTube Ok, en mi canal Así que no se pueden perder esos videos, ok guys En este video pues les voy a mostrar un recorrido de las cosas que he comprado en la tienda Dollar Tree Ok, es una tienda que todo cuesta a dólar ¿Verdad? No 1.50, ni 2 dólares, ni 5 Como hay algunas tiendas que ustedes van que se llama Dollar General o Family Dollar Esas tiendas no son nada a dólar Esta tienda sí, todo es a dólar Mi experiencia al comprar en esta tienda ha sido extremadamente buenísima ¿Verdad? Porque yo estoy comprando en esta tienda desde 2012 Desde que yo vivía allá en Alabama Y después cuando me mudé aquí Esta tienda ya vino a comenzar a llegar aquí a Miami, Florida Como ya como a dos años después o tres años después Y ha sido una experiencia buenísima Porque todo lo que yo encuentro ahí es de buena calidad y todo es a dólar Ok, yo les voy a enseñar más o menos que es lo que compré Y para qué lo voy a estar usando Todo a dólar y todo buenísimo, de buena calidad Y entonces les voy a mostrar a ustedes para qué lo voy a estar usando Ok Ok Primero lo que voy a estar mostrándoles es Los artículos de cocina que yo compré Para, sí, los artículos de cocina que yo compré Y que voy a estar usando para mi cocina ¿Verdad? Que lo necesitaba Y creo que eso es muy Y creo que usted también le va a ser muy beneficiario Ok Esto es lo que compré para mi cocina Que esto es como un Para cortar las cebollas Los ajíces, todos los vegetales Y traen dos y me costó un dólar Esto es muy bueno porque Después ya cuando ya Tú veas que está medio dañado Tú lo borras Y vuelves a comprarlo Así no tienes que gastar cinco dólares Como en otras tiendas que lo ven Como yo he visto que en otras tiendas Venden este material El mismo material Y te cuesta como cinco o seis dólares Pero tú te puedes ahorrar todo eso Comprando esto en un dólar Y te dan dos Así que tú Hiciste una buena compra ahí Ahora Esto lo compré también por un dólar Que son el pomito de aceite Yo lo estaba buscando en otras tiendas Y estaba carísimo Y yo decía No quiero gastar mucho dinero en eso ¿Verdad? Pero bueno Y después lo conseguí a dólar En esta tienda Y yo dije ¿Qué? Tengo que llevármelo Y también me compré este también Que es para el aceite de oliva Este es para el aceite de regular ¿Verdad? Y este es para el aceite de oliva Ay, me encantó Me encantó Me encantó Así que si ustedes Quieren comprarlo Vayan a Dollar Tree Ahora Esto también Los compré Son toallitas Para 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 tu cocina Y también Esta también Una toallita No hay de diferentes colores Pero Compré Estas Porque son muy necesarias Estas toallas Después tú las botas ¿Verdad? Y Las vuelves a conseguir Pero Estas me costaron a dólar Así que Vayan a Dollar Tree Y cómprenlos Para organizar Mi casa Compré Estas bandejitas Estas bandejitas Que me costaron a Dollar Y Son de oro Esta Normalmente La estoy usando Para Para organizar Los juguetes Del niño En el cuarto De él Y Esta Lo estoy usando Para mí Que es redondita Para Para organizar Mis lotions En el baño Y Esta También La estoy usando Para mí También Para organizar Mis cosas En el baño También Esta bandejita También La conseguí A Dollar En esta tienda Y Me encantó Porque es un buen material Muy bueno Muy bueno A Dollar Ustedes pueden crear eso Y Entonces Esto lo estoy usando También Lo voy a estar usando Para el cuarto del niño Para organizarles Algunas cositas ¿Verdad? También Compré Este Este Que es Para organizar Las gavetas Muy bueno Hay personas Que lo usan En estas gavetas Pero no Yo lo voy a estar usando Para dentro De las gavetas Para organizar Sus medias O cosas así Como pueden ver En pantalla Y Esta también La compré Grandecita Para guardarles Sus jugueticos O cositas Que estén Están regados El cuartico de él Yo se la Le aconsejo Que lo compren También Y creo Que eso es todo De organización Seguimos En el cuarto del niño Para el cuarto del niño Le compré Estos Estos Frames ¿Cómo se llama eso? Estos Portales De tratos ¿Verdad? Y Esto Lo que ayuda Yo lo voy a Lo voy a mostrar Más adelante Para que yo Use esto En el cuarto del niño Yo compré Varios No compré Solamente uno Compré varios Y ustedes Van a ver Más adelante Para qué Fue que lo compré Así que Quédense en sintonía Para que vean Ese video Más adelante Me encantaron Estos espejuelitos Estos espejuelitos Lindos De bebé Para su foto O para cuando Él vaya a la playa Él se lo quita Pero Pero me encantaron Estas esponjas Me encantan La estoy usando Hace ya Un buen rato Y me encantan Porque son bien Dudaderas ¿Verdad? Tiene Para fregar Y vienen dos En un paquete Todo por un dólar Así que De dos En buenísimo Ellos Tienen otros Diferentes Pero ese Me gusta más Y este Lo compré Para Esto me encanta Porque esto es Para como Cuando tú estás Lavándote el cabello Tú te lo Es como Es como un peinecito Como un Una brocha Como un cepillito Y cuando tú te estás Lavando la cabeza Tú te lo pasas así Al cuero cabelludo Y te lo vas limpiando Cualquier sucio Y también sirve Como para masajes Así que No te lo puedes perder Todo eso cuesta A dólar Y esto aquí Ellos venden También máscaras Que las tuve que usar Pero venden Dos por una Y son las máscaras Esas azules Como pueden ver En pantalla También conseguí Esto A dólar En Dollar Tree Y lo voy a estar Usando Para algunas Cositas Que les voy a estar Mostrando Pronto En Uno de mis Vídeos De arte Y decoración Así que no puedes Perderte ese video Porque voy a estar Mostrándolo a ustedes Cuáles son las cosas Que ustedes Pueden estar usando En Hula 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 Sí Ok Ok Esto También quería Enseñarle Esto Verdad Porque esto Es lo que yo Estaba usando Para mis videos En YouTube Junto Con esto Verdad Este papel Es Tiene pega Y es un papel Que está diseñado Como si fuera Madera Si ustedes Piensan que eso Es madera De verdad No Déjame decirle Que es usando Esto Que es de Foam De Cartulina Con Esto Esos son Uno de mis Secretos Así que si Ustedes quieren Saber O quieren tirar Fotos lindas O quieren hacer Cualquier Manualidades Vayan y compren Esto Y esto Mira es buenísimo Para ustedes Muy bueno Yo creo que eso Ah sí Se me olvidó Enseñarles Que Este cuadrito Que yo tengo aquí También me costó A dolar Que estos son Los que estoy usando En mi oficina ¿Verdad? Y este me costó A dolar Esto significa Que yo Mi Mi motivación Es inspirar Es inspirar Y Este también Este cuadrito También lo compré A dolar En el Dollar Tree Son muy buenos Ellos tienen muchos Pero me gustó Más este Y Y es de Este Canvas De tela Que Muy bueno Muy bueno No se van a arrepentir Me encantó este Porque Como la muchacha Tiene el pelo natural Igual que yo Y este me encantó También Porque dice Family Is forever La familia Es para siempre Y me encantó Esto porque Este pega Con el Con el Buró mío Y me encantó Las letras En code ¿Verdad? Porque tengo Muchas cosas Aquí en mi oficina Que es De oro Que trato siempre De implementar Un poquito De oro Y Y Y Este Me costó Un dólar La taza Esta Me costó Un dólar En ese mismo Lugar En esa misma Tienda Y entonces Le Le puse La plantica Que Esta plantica La compré En Walmart Y ¿Qué le puedo decir? Esa Esa tienda Ha sido Muy buena Para mí Me encanta Porque ahí Donde yo puedo Comprar Muchas cosas Buenísimas Yo compré Este calendario Que ustedes Pueden ver aquí Este calendario Era largo Pero yo Lo recorté Y lo puse Lo puse Como de largo Así Como Cayendo Porque Era Largo Y entonces No me cabía En la pared Esa Y entonces Yo dije Bueno Déjame recortarlo Lo pegué Y mira Que lindo Me quedó Así que Son muchas cosas Que ustedes Pueden encontrar ahí Y no se van A arrepentir De verdad Que no se van A arrepentir Buenísimo 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 Si ustedes Notan Este cuadrito Que está En mi oficina Al que está A mis espaldas También Yo lo compré En el Dollar Tree Y ese cuadro Lo que decía Era Home Sweet Home Y yo lo transformé Como un Portarretrato ¿Verdad? Para poner Una de las fotos Que yo tenía De cuando Mi bebé nació Y lo transformé En este cuadrito Bien bonito Y lo puedes conseguir En el Dollar Tree También Espero que les haya gustado Este video Así que Muchísimas gracias Por su atención Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.